Bien, no me veo aquí abajo, ¿es normal? Se ve, se ve, se ve muy bien. No, 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 se me fue la habla, espérate. Cielva, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a ti. Una pregunta que tenemos que hacer, un archivo que tenemos que irte en un segundito para abrir aquí la lápiz. Ok. Ok. ¿Cuál es su nombre? Génesis. Dios mío, me caigo atrás. Me caigo atrás, me persigue la Génesis. Génesis, ¿qué edad tú tienes? 22. Sí, Dios está contigo, wow. Génesis. Génesis, ¿y de dónde nos llamas? ¿De qué país? Venezuela, Caracas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Génesis. Me parece. Génesis. Esto es un live para el soltero, o sea. Dios me confirmó, créeme por ahí. Nos casamos en diciembre. Espérate, espérate, espérate. No le hagas caso, no le hagas caso. Está me diciendo a través de este live, quiero dejar que vayale a los canarios. Es que es una vencida. No, porque me fue aquí, en Venezuela estamos en el... Una pregunta, ¿tú estás en Venezuela o tú estás en República Dominicana? No, estoy en Venezuela. ¿Y cómo está la situación? Bueno, ¿todo está bien? Bueno. Yo te lo digo porque... Ahí vamos. Aquí en República Dominicana hay muchos de tu patria, y nosotros pudiéramos... Ayudarte. Ayudarte a venir acá. No sé qué pienses tú. Nosotros solamente nos ofrecemos como ayuda. ¿Qué es eso? Genesis. Tú... No, estoy tuvado, me tienes tuvado. ¿Puedes retiada? ¿Puedes retiada? Claro. Sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Tú predicas? ¿Tú predicas? Sí, también, claro. Tú te prendes, tú te prendes, tú. ¿Qué? Siento la unión poderosa. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Ok, ok. Genesis. Por ejemplo, ella, cabe dentro de cualquier estereotipo humano existente en la fara del universo. Sí, sí. Mira, tú... ¿A ti no te vas a preguntar eso? Porque es que... Tú puedes ir a Lucia, tú puedes ir a donde sea. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, ya, sí. A ver. ¿Cuáles son? ¿Tú tienes tú? ¿Tú estás de acuerdo con tú? ¿Tú crees que lo ponemos solamente en el estereotipo? Claro, todos tenemos estereotipos. A ver, te glosa. ¿Cuáles son los no? Los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, a mí particularmente... No, 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 no. Vamos a lo general. Ay, no, no. Sí. Particularmente me gusta que tenga barbita, que tenga una sonrisa bonita, que sea alto. Sí, continúa, continúa, continúa. Vamos a ver, continúa. Hablando de lo físico, ¿no? Porque es lo primero que uno se fina. Ajá. Ajá. Que se sepa vestir. ¿Y color de piel? ¿Color de piel? Ah, bueno. Me gustan como... Como café con leche. Así. Ay, qué lindo. De ahí para allá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok, defina café con leche. No hay que definirlo. No hay que definirlo. O café con leche. No, no. Defina bien. Café con leche. Café con leche para allá. ¡Esa! ¡Uh! ¡Santo! Ok, y una pregunta. ¿Tú crees... ¿Hasta qué punto tú crees que los estereotipos son correctos? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto tú crees que los estereotipos son correctos? O sea, ¿hasta qué punto tú crees que también? Bueno, no hay que ser extremistas. Creo que hay un punto donde podemos dejar pasar el estereotipo. ¿Cómo en cuál, por ejemplo? Bueno, podemos encontrar un siervo que cumpla con casi todos, pero si no tiene alguno se puede dejar pasar. ¿Si no tiene qué? Algunos. Si no tiene alguno. Háblame de estereotipos así, militeriales cristianos. Entonces, estereotipos... ¿Te gusta que cantes? Dame, dame, dame. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo vamos a llenar? ¿Te vamos a...? Escucha... Que canten, que sean evangelistas, que profeticen, pastores, que canten musulmanes o que sean humoristas? Oye, que sean humoristas es un buen agregado. Me gusta que canten... Me gusta todo el combo, si es posible. Eso es lo que pasa con ustedes, que son muy agayuda. Ustedes no tienen que entender. No, que soy duro. Una feo, un pedido, un profetivo. Yo también. Yo también. Por algo estoy aquí. Por algo estoy aquí. ¿Cuándo fue tu última cifra? Creo que a principios de diciembre. Concha, le van a hacer unos viajes para allá. Sí, yo estoy casi muy barato. Concha, le van a hacer unos viajes para allá. Sí, una prensa, una prensa. Una prensa. Ajá. ¿Qué tiene que hacer un siervo de Dios para tener tu número de guasa? Equipo táctico. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer un siervo de Dios para tener tu número de guasa? Tú puedes dar esos consejos, creo yo. ¿Yo? Mira, tú la conoces entonces, no me habéis dicho nada. ¿Qué? ¿Qué te lo haces? Y el profeta Lirita le hace. ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces? ¿Cómo haces con mi servidio? ¿Qué tú dijiste? Espérate. Oye, sierva, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. No, no, no. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, no, no. Vamos a meterlo para algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Claro, por ejemplo. Aunque ya yo estoy viendo un par de cosas que le pido a tu pueblo popular. Mira, ¿cuál es tu nombre? Carol Estefani. ¿De dónde nos llamas, Carol? Ahora mismo vivo en Pensilvania, pero soy de Venezuela. Ok. No, no, no. ¿Y de qué color es tu pasaporte? Ah, sí. De Venezuela. Ah, pero tú estás pasivo de la tarjeta de mi problema. Sí, de Pensilvania. Discúlpame la... Discúlpame el atrevimiento, pero ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Sí. Bueno, después que pasamos de los 25 hacia adelante, uno no da edad. Pero tú eres una mujer que aunque tú tengas 60 años, parece de 25. Eso no es nada. Aunque yo sería usted de 37, ¿viste? Porque si por ende no viste. Dice mi cuarto. No, no. Dice mi equivoco. Dice mi equivoco. Ella tiene 33 años. No, menos. Pero escucha profunda. No es que te des bien, es que te des madura. Es una mujer con carácter. No, 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 en español, en español. Está de comer. Ya va, pero hagan la primera, hagan primero la pregunta que le hacen a todos los que llaman. Ay, de verdad. Oye, ya, yo siento todo. Tú estás casado, ¿estás? Y para qué... Ya no, no es la subida. No es la subida. No es necesario, a volte. ¿Qué tiempo tiene de casar así? Lo que es muy importante. Ya no está llegando el equipo tanto que nos va a demostrar todo. ¿Qué estoy diciendo? Díganos algo. ¿De qué parte de Venezuela es? Nací en Barquisimeto, pero me creía en Punto Fijo. No, Barquisimeto. Yo vive por ahí. Yo he estado mucho. Yo visité Barquisimeto por un tiempo. Es muy bonito. ¿Qué te buscaba? ¿Qué te buscaba? No, no. Tenía gente de conocida que me quería mucho. ¿Qué te buscaba? Hay gente que no conoce. Continuamos. Mira, tú crees... Ya me duele las mejillas de tanto reírme con ustedes. Ay, qué bendecido. Ay, que ese es el propósito. ¿Tú no tienes una hermana? No tengo hermanas. Este... Epa, tengo 28, por favor. ¿Ok? Ya, pero tú eres joven. Pero estás bella. O sea, una edad bella, presionada. Mira, este... Sí, esta es la flor de la juventud, dicen en mi país. Amén. Amén. Hermana no tiene hermanas, amigas que sean así como tú. Mira, sí. Muchas. Y este... Y primas también. Bastante. Sí, te siento la conexión de mi vida en esta conversación. Algo está pasando. Amén. Amén, yo lo puedo hacer. Por favor, déjame un DM con los Instagram de mi primo. Mira. No creo que yo quiera cenar. Guau. La otra vez, yo, si mal no recuerdo, tú me hiciste un comentario hace mucho tiempo. Yo trabajo en las redes por Instagram. Estoy pacientita, comenzando. ¿Qué ves? Félix. Félix. Todo el mundo está en los comentarios hablando mal de ahí. Pero escríjate, escríjate bien. No, no. No, es solamente algo así como que continuara con el trabajo. Yo estoy comenzando ahorita trabajando con el Instagram, con mis redes. Aportando algo bastante diferente. Cero religiosidad. Y siempre es un hombre serio. Que siempre es un hombre serio. No, con respeto. ¿Cuánto? Aprende, la mismo tiempo. Escúchame. Escúchame. Vamos al tema. Vamos al tema. Vamos al tema. Hay ciertos atributos físicos en alguien. Pero me casé con quien me caso, con mi esposo hermoso. Es totalmente diferente a lo que yo estaba. Eso es lo que quiero escuchar. Dios mío. Vamos, vamos a llamar. Totalmente. Entonces, una pregunta. ¿Eso quiere decir que los estereotipos que tú tenías estaban fuera de la realidad? No estaban fuera de la realidad. Porque fíjate que me gustaban casi que un poquito más pequeños que yo. Me gustaban morenos. Bastante. ¿Moreno? Y nada que ver con estos chicos que son tipo Ken. La Barbie y el Ken y eso. A tu prima dile que suele aquí no es. Lo que no busque más. El elegido. El niño de su Matrix. El vecino de su de su de su alejo. No, yo creo que cuando ocurre ese clip, ese gustar, porque ciertamente tiene que existir una atracción al momento de tú tomar la decisión, por lo menos de tener una relación. Y ya luego de casarte, pues es la decisión más importante de tu vida. Después de aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces, este, creo que los estereotipos pasan al segundo plano cuando es la persona. Wow. Y cada. ¿Qué significa? Exacto. Sí, es así. Es así, tal cual. Y en ti hay, más allá de la paz y de todo esto que te dicen que es espiritual. Y yo sé qué, qué tal, que todo esto. Pues, este, hay ese regocijo de todo el tiempo estar bien, de todo el tiempo querer hacer, de todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Así vengan las situaciones. ¿Qué consejo tú le das a todas las chicas que están mirando aquí, que tienen estereotipos que no son malos, pero que pueden recibir otra cosa? ¿Qué consejo tú le das? Ay, cariño, que muchísimas veces, o sea, les puede ocurrir, como en mi caso, dejen eso a un lado y reciban lo que el Señor les entreguen, porque eso, a lo final... Es verdad, es verdad, vamos a hablar con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto. Pero el estereotipo tuyo era más o menos una gente así como yo, por eso viste moreno, no muy alto, como yo. Pero te casaste con un blanquito alto. No, me casé con un café con leche, o sea, no es moreno moreno, tampoco fue... Sí, un poquito más claro, un poquito más claro. Ok. Un poquito más claro. ¿Y tú debes de respeto? Qué alto, una... un metro noventa y dos. Ahora sí te pasaste. Súper, súper feliz. Gracias al Señor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 no gustó mucho, o sea, que tú me canto. No le hagas nada. Mira, mira, pero escúchame, me gustaban pequeños, ¿verdad? Este, yo mido 1.70 y mi esposo mide 1.92. ¡Bengi, güey! ¡Bengi, no te vayas, muchachos! Espérate que estamos trabajando algo aquí. Síguenos diciendo. Pues sí, entonces, este, ¿no? Sígueme preguntando, ¿te fuiste para otro lado tú? No, no, no. La idea es esa, mira, la idea es que todas las chicas que están viendo el live, que estén tratando de relacionarse, de tener relaciones interpersonales, que puedan tener estándares o estereotipos, que puedan ser cambiables, o sea, que ellas puedan decidir de esos estereotipos, si encuentran alguna persona que realmente le llegan, como tú dices, que es... Mira, es que nadie te lo va a decir, nadie a ti te va a decir, mira, cámbiate, tú simplemente lo cambias, porque ya tú sientes, o sea, sucede, pasa, ¿me entiendes? O sea, mira, me gustan así, o sea, a veces llego y, ay, no me gustan. Ay, no se va a decir, ¿me entiendes? Es así, tal cual. Cuando funciona ese clip, cuando hay ese enlace, ahí ya no hay nada. Todo va a segundo plano. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, amada. Venga, fe. Muy importantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga a ustedes también. Esperamos ver pronto en algún otro live. Mira, sí. Todos los martes yo tengo un segmento especial dedicado 100% a chicas, consejería, outfit, moda, de todo. Cero religiosidad, eso sí. Pero obviamente agradando en todo tiempo. Háblame, háblame a las mujeres de esa cosa que le bajen. ¿Que le bajen a qué? Nosotros somos seres humanos de buenos corazones, que sonreímos, que no somos blancos como cojo verdes, pero que tenemos a Dios. Claro que sí. Dile a tu prima que suele aquí no vive y es real. Con esto me despido. Yo te bendiga a vos. Perfecto. Ahí te lo digo. Bendición. Mi cabrón, yo te bendiga. Amén. Hola, hola. Tú vas a compartir sabiduría, pero antes tenemos que llenar un formulario. La ayuda, por favor, humana. Ya sabemos que tu nombre es el cabri, pero queremos saber si es posible, dentro de la mano, pero posible. ¿Qué edad tienes? 26. Wow. Wow. Sí, 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 sí. Ahí se le ve a él los ojos. Wow. Ok, ok. Una pregunta. Una pregunta. Esta es la pregunta que todos queremos saber. ¿Tú estás soltera? No. No. No te creo. No te creo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Tú no sientes que tú eres muy ridada? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿A veces sí? Sí. Hay hombres que se han intimidado contigo, después te lo dicen. ¿Qué es lo que? Eso porque no te he tocado yo, eh. Madre amable, ¿qué es eso? ¿Eh? Me lo han dicho, sí, pero... Pero, pero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, lo que pasa es que a veces uno, por la edad, se vuelve un poco más exigente. Pero eso... De eso quería... De eso precisamente. Precisamente. De eso queríamos hablar. Fijaos. Los estereotipos. Los cristianos deben tener... ¿De qué iglesia tú eres? Tú lo dices como con pena. Hay una sierva por mi casa que tú le dices, ¡Usted es cristiana para la gloria de Dios! Y a ti te hace así. Lo que pasa es que a veces cuando uno habla tanto con ese idioma religioso, la persona no es tan de Dios como se visualiza. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Sí, yo tenía ese idioma. Yo era la gloria de Dios. No, huevo, tú me entiendes. Pero ya como que le bajé. Yo no para. Mira, y una pregunta. ¿De qué iglesia tú eres? Aquí en la Vega, Iglesia de la Alabanza del señor Hazotreza. No, está bien ya. Lo abierto. En la Vega. En el viento de la Azotreza. Nada. Una pregunta. Me enteré por ahí que tú eres psicóloga. Estudiante. Estudiante. Ahí estás cursando. Con la nariz. Estamos ahí. Eso es doble alequina. La doble alequina. ¿Qué tú podrías decirnos de los estereotipos? Es correcto que los que quieran tengan estereotipos. Ajá. Bueno, lo primero es que realmente un estereotipo viene siendo una imagen o una idea que un grupo de personas tiene sobre otro. No es algo personal, es que yo pienso o tengo cualidades de cierta persona. Es un grupo que lo hace general. Ok. Como por ejemplo el del chico con los ojos verdes, el Ken, ¿verdad? Exacto. La Barbie. El truco, el pitarón, el pitarón. Exacto. El que siempre es, por ejemplo, los cristianos, los varones, le gustan a mujeres que danzan. Si no danzan, supuestamente, tú sabes, eso dicen por ahí. Pero yo te he tenido como que te he resentido de rechazar por alguna danzora. No, 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 yo digo un estereotipo. Ah, un estereotipo. ¿Tú nunca te has rechazado? ¿Por qué no te danza? No que yo sepa. Yo no llegué a danzar en la iglesia. Ah, pero a ti nunca te has rechazado. ¿Cómo vas a tener esa experiencia? ¿Cómo? Es que uno no se lo puede tirar. Es que hacen preguntas y le ponen gancho a uno aquí. Comienza los bullying ahí. No, no, tranquila. Ignóralos. Eso entre tú y yo y las 1700 pero nadie vas a ver. No, realmente no. Tú sabes, hay cosas que no funcionan, pero no que yo se. Ok. Ok, entonces, es la mejor definición del tipo que hemos podido ver esta noche. Pero, dino, ¿qué te llama a ti? O sea, físicamente, ¿qué tiene que tener un hombre para llamar tu atención? Para que tú te quedes mirándolo fijamente. Es una información que yo no digo porque hacen una lista y se acercan a ti y te muestran que son esa persona. Entonces, ya yo no digo esa persona. Pero una pregunta, y ya tarde o temprano uno no se da cuenta de que esa persona está fingiendo o haciendo un papel de que, o sea, va agradable. Puede durar mucho tiempo fingiendo, creemos. ¿Y tú no crees que las mujeres también son así? ¿Sabes qué? Yo estaba analizando esto. Escucha a profundidad. Yo estaba analizando lo siguiente, mi cable. La mujer, el hombre, comúnmente tiene intereses sexuales con las mujeres. No cristianos. Estoy hablando en el sentido general. No que son cristianos, ¿verdad? Entonces, el hombre engaña a la mujer hasta que consigue lo que quiere. Claro. Es una constancia con ella, ¿sabes? Pero la mujer hace lo mismo. Lo único que ella quiere es otra cosa. ¿Qué es lo que la mujer quiere? Escúchame. La mujer actúa como la mujer que el hombre quiere y lo engaña en ese sentido hasta que el hombre está aficiado de ella. Que es eso que ella quiere, que el hombre se enamore full de ella y cuando ella está full enamorado de ella, entonces le muestra su humildadero de amor. ¿Él lo dice por experiencias personales? No siento. Soy su amigo, creo. Siento dolor, siento dolor. Sí, sí, sí. No, eso siempre pasa. Realmente, por eso es que es la pareja. O más bien, antes de uno conocer a una persona no puede decir lo que está buscando porque el hombre va a tratar de ser la persona que la mujer quiere o la mujer va a tratar de ser el hombre que quiere. ¡Wow! ¡Wow! Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que tú lo que me estás diciendo a mí es que tienes que ser conquistada y ya. Claro, por como tú eres. O sea, si, por ejemplo, tú enamoras a una joven, X cualquiera, y ella te dice lo que ella busca en un hombre, tú vas a actuar exactamente como ella quiere. Exactamente. Porque tú eres como un enemigo. Y si tú le dices a ella lo que tú buscas, ella se va a convertir en esa persona, pero después en la relación va a haber problema porque ella no va a ser la persona que realmente tú pensabas que ella era. Entonces, no se puede decir nunca. Una pregunta de cambio. Una pregunta, aparte de esa que no te va a decir, no te importa. ¿Te puedo seguir en Instagram? Sí, puede ser. No hay problema, no hay problema. No, no. O sea, puede ser y tú no vas a seguir para atrás. Sí, posiblemente. Ok, ok. Hablamos después, hablamos después. Una pregunta entre la gente, la gente que está ahí. Es relajante. Yo te voy a seguir. como amigos, como amigos. Hasta ahorita, hasta ahorita. Claro, claro, como amigos. Tranquilo, se puede ser como amigos, ¿no? Te cabrón, ¿cuándo, entre tú y yo, ¿cuándo fue tu última cita que tú salí? Amorocita, amorocita. Amorocita, amorocita. ¿Cómo te digo? No, una cita normal hace varios meses. Es que a ti te gusta mucho comer. ¿Tiene la venta alta? Sí, la venta alta. ¿Tiene la venta alta? ¿Tiene la venta alta? Sí, me gusta mucho comer. Pero tú, pero tú tienes algún tipo de preferencia de comida cara, comida corta, comida corta. No, la gente cree que yo soy de que cara, pero no. Yo como chiming, sushi, eso es barato. La última vez que comiste chibis, es mi cable. Ah, hace mucho, de verdad. Mira, yo te la, yo conozco. Estamos en cuarentena, estamos en cuarentena. yo conozco los lugares que son muy duros para comer chibis, así que. Yo voy constantemente, yo voy constantemente. Con un grupo, por ejemplo. Era diciendo para sugerirle ese grupo. Y Kaori, tú como persona que está estudiando el comportamiento de los hombres y de las obvias de las mujeres, ay, con la igualdad en una batalla. Y Kaori, ¿qué consejo tú le das a los humanos que están desconectados, que tienen, que tienen como muchos estereotipos a la hora de enamorar dentro que antes de irme, me falta uno. A ver, a ver. Kaori, ¿cómo tú lo prefieres? Cantantes, predicadores, evangelistas, profetas, raperos? Yo lo prefiero exactamente como Dios lo tiene. Para mí. Tú eres tú. Tú eres tú. Tú eres tú. Tú eres tú. yo hice 12 metros de psicología a mi otro padre. No, no. Eres psicóloga. Definitivamente. Ok. Eres psicóloga. Te lo voy a ir. Kaori, un consejo dale a la palabra a las mujeres que te están bien. A los espíritus más, no me traigo. Un consejo, no le hablen a los hombres por DM. Muchas mujeres cristianas se le tiran a los hombres por DM y eso no es de Dios. ¿Saben por qué? Porque los hombres no la van a tomar en serio. que se le tiran o que le escriban que le escriban que le escriban y se tiren en primer lugar porque que los hombres cristianos tienen un ego muy grande entonces hay mucha gente internacional que nos están viendo una cosa es que te escriban al DM y otra es que se te tiren al DM si, si, te dirás puede ser otra cosa en otro país. ¿Yan Carlos sabes? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí está. ¿Quién sabe? No, 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 no. Yo digo porque todos ustedes lo han mencionado y es una realidad. Los hombres cristianos tienen un ego muy grande porque son demasiadas mujeres que le hablan por DM. No, solo en ti. Ya no son los hombres que hablan son las mujeres que hablan. ¿Tú no te das cuenta? No, eso es mentira. No, eso es mentira. Yo no te creo. Es un estereotipo entonces. Es así, la verdad. Es así. Pero ya tú te hablas mucho. A mí no. A mí no me hablan. A mí no me hablan. No, yo no. Te estoy equivocando. Entonces, mira, yo entiendo que las personas pueden hablar por DM pero yo entiendo que no se deben tirar por DM. ¿A qué me refiero? A que una mujer que hable con un joven que no se mata le manifieste todo su amor y que es el hombre de su vida o viceversa. Ahí, ahí yo estoy de acuerdo. Pero, si yo, por ejemplo, este sujeto que está aquí le escribe por DM, por favor, no me dejes vista. Pero el hombre sí, pero la mujer cuando le escribe a varios hombres es lo que te digo. Los hombres no valoran. Los hombres no valoran. Un aplauso para el Kauli. Kauli, gracias. El valor, el valor. ¿Qué tan frecuente tú puedes compartir con nosotros en el otro lado? Depende del tema. ¿Este tema te llamó? ¿Te llamó? Sí. Ok. Kauli, muchas gracias. Un aplauso para el Kauli. Bendiciones. Síganla. Síganla. No, no. Hablamos. Bendiciones. Bye, bendiciones. Los mellizos. La vaca y el pollito. Sí. Qué bueno. Didi y Deste. Didi y Deste. Con nosotros. La banda gangrena. Sí. Sí. Se me está cayendo la llamada, medio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Está motivado. Sí. Escuchen. Un aplauso. ¿Quién es merecido el Corazoncito? Que está gente sonrisa. ¿Quién es merecido el Corazoncito para los medios? Corazoncito. ¿Quién es el Corazoncito? Quién es el Corazoncito. Corazoncito. Se podrían a otra vuelta. Si se hace viraleta, no nos coge abatido. No nos coge abatido. No. Félix, pero me pusieron una norma para entrar en el live. Ya que, tú, si tú me permites. ¿Tú tienes novia? Sí. Me dijeron, te está gustando mucho el aire de Félix. Y tienes que hacer algo antes de entrar. Entonces, yo digo, bueno, pues está bien. Mujer que me está viendo, sé que al verme, mi estereotipo te gustó. Pero te lo paso. Que mi suegro te manda saludos. Y si dije que tengo suegro, es porque también tengo novia. Entonces, mi amor, ya lo dije como me lo enseñaste. Y como él dio su presentación, quiero que usted sepa de que reciba saludos de mi madre. Y si tengo madre, es porque soy un hijo. Usted sabe qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué está haciendo eso? Eso significa que alguien le está deseando una suegra. Ajá. Ey, tú me ayudas. No compenetramos. No compenetramos. Ey, la mirada, el sacudimiento de la cabeza. Pregunta. Me yo pregunta. Subió mi perfil, se hizo mirada. No. Pegado. Yo no lo pedí a Dios. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿lo dié es picante? Sí, sí, pero sí, Gensi, dile a la gente cómo está tu dié, Gensi, dile a la gente. Y cómo la gente sabe cuál es cuál. Sí, porque... Bueno, y eso lo habrían en el camino ya, porque está complicado. No, no, no. ¿Es que tú eres soltero o tú eres el que tiene novia? No, se confundan, que a veces tú me entiendes, uno se tiene que... Pero el tema, el tema está picante. Pero yo vine, yo vine a encender el tema. Vivian, por ahí está Vivian. Vivian, te voy a llamar a Vivian. Ay, no, ay. Me pongo nerviosa, me pongo nerviosa porque ya está cerca ahí, porque anyway, dura, dura. Sproga. Escucha, escúchame. Vengo a desmentir muchas mujeres que están hablando aquí un sinnúmero de cosas que nosotros no vamos a desmentir, porque nosotros vinimos a ser claros como las valtas. Punto número uno. mujer que está diciendo que el estigmatismo no sirve que el físico no importa y que lo que importa el corazón mi pregunta para ti es la siguiente ¿por qué el conguero, el guirero y el tamborero siguen solos? eso me pone que cuando salgan los coros pentecostales le encanta tocar y sale en su lado ¿por qué tan soltero? lo que sube mucho eso es Miguel que siempre se le moja a pilas de la mano de la cabeza mi pregunta es ellos sol les da vida ellos solos ellos tienen un corazón agradable a Dios ¿por qué tú me lo haces coro? ella te está tirando por dientes ¿por qué tú me lo haces coro? ¿sabes por qué? ¿por qué me va a enamorar muy bien? porque en tu corazón en tu corazón te encanta te encanta te encanta Feli ¿tú sabes qué es? ¿tú sabes que yo la vida entera he estado dolido por esto? ¿por qué? ¿tú sabes lo que le pasó a Juan Carlos? ¿la prueba? Juan Carlos la prueba la prueba, la prueba Juan Carlos la prueba Juan Carlos la prueba no, Juan Carlos el del pana de aquí no un pana mío que no salga a riso el tipo si él no se salva nosotros no nos salvamos a un tipo el tipo un alma de Dios no, no un varo de Dios corazón intero corazón intero el tipo tiene que tener transparente feliz rubisky pregúntame por qué está solo ¿por qué? porque cuando él nació perdido porque cuando él nació su mamá no le puso media y ahora él tiene cabeza y media o sea tiene la cabeza como un transformador el tipo un cabezón nadie pero tiene buen corazón pero tiene buen corazón pero la mujer está diciendo aquí que no que eso no importa que lo que busca es un hombre apasionado de Dios que lo que busca es un ungido pero mujeres mujeres que me escuchan el ungido el aceite le baja ¿por qué estás solo? el problema de ellas tú sabes el problema de las mujeres cuando se reflejan a eso de sentimientos ellas saben que por más sentimientos que tienen en el Adobo no coge el filipense cuando traece en Agora donde a ti te gusta y cuando tú pasas por algo ahí no coge el idiota contigo por eso a pesar de que tú no quieres que tenga buenos deseos tú quieres que el tipo sea de familia tú quieres que el tipo sea de familia hombre que me está escuchando te voy a decir algo si tú quieres la sierva garantízale que los sobres tuyos no son amarillos si no son blancos ella no te hace color hombre porque el sobre amarillo garantiza que el sobre amarillo escúchame ahora ahora hay gente que va a decir estos tipos son unos locos están hablando sin un problema bíblicamente vamos a darle biblia la biblia la biblia dice que hay dos mujeres una se llama Raquel y otra se llama Lea ahora lo fuerte es que cuando Jacó está trabajando a la que le da tú sabes a quien le da le da a Lea el tipo trabaja siete años más por la que le gusta de verdad que es Raquel pregunta para mí si a él le hubiera gustado Lea tú crees que él trabaja siete años más para tener a Raquel no, no trabaja porque se siente segura y la mujer que tiene le gusta pero como la que a él le dieron que fue lo que pasó en el caso que estaba en otro live el pastor que le obligó a la tiba casarse con el muchacho entonces como esa mola que le pusieron él estaba con ella pero su corazón y su mente estaba con la otra entonces eso pasa cuando tú te casas con una mujer de que porque porque sale mucho afiche la tiba tiene tiene las redes prendidas y esa misma y esa misma que sale de los afiches en tu casa te da galletas si si porque hay muchos tigres galleteados hay muchos tigres galleteados y el más de Dios que las tigres pero no hay una cosa caruña más que una sierva del idioma no 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 pero escuchan bien a mujeres y hombres que me están escuchando literalmente a que ella que busquen que el estereotipo que sea de Dios que predique miren miren les voy a poner claro déjese de eso porque hay muchos predicadores que están solos ustedes saben que usted lo que tiene que estar seguro de ustedes que les guste físicamente a nivel de ingreso dime 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 que ellos votaron no 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 tú lo que está esperando la del cordero si no la del cordero yo quiero decir a Rema suéltame suéltame tú sabes que la esposa más frutífera que tú esa parte no yo 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 tengo problemas tú sabías que la esposa más frutífera que tuvo fue Lea y no fue la que le gustó yo vi para allá yo vi para allá porque eso quiero decir que muchas veces no es lo que a ti te guste sino que lo que Dios te manda es lo que va a ser eso para ti pero no te estás fijando lo que tú te gustó tú estás bien wow mira y para que tú veas que la carne de porque aunque Raquel se veía mejor pero lo que él tenía producía porque el ser humano tiene un deseo en su corazón y fíjate que todos los deseos de la carne son estériles pero lo que Dios te da produce por eso por eso cinco carajitos tuvo cinco carajitos escúchame bien ¿sabes qué fue sacar? de la descendencia del tinto hijo de Lea que dijo Dios me ha visitado y me ha visto y ha entendido mi tiempo no 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 tú sabes que le garantizaba Lea a Jacob pregúntame que su generación no iba a morir sino que le iba a tener descendencia pero el tipo escúchame escúchame el tipo tan asfixiado que él no está viendo eso el tipo está viendo que la otra es la que tiene la curva está viendo el pelo entonces la gente tiene que entender que tú no puedes un ejemplo llevarte de una sola cosa tienes que tener una combinación de ambas escúchame bien por eso hay muchos discursos vamos por Lea todos los hombres y me gusta Rubén que oiga porque de la biblia la historia que más Rubén que se sabe es esta por eso lo siento imperativo Rubén quiero claro no entonces escúchame bien cada vez cada vez que una persona ve a una joven uno no se puede llevar nada más de que la tipa es la tipa también tiene que juntar porque esta tipa tiene todos los condimentos para el que da hacia ahí y él no se queda y tú le vas a dar cuenta que esa mujer específicamente va a multiplicar todo lo que Dios te ha dado ahora toda la que te saca del huerto literalmente es externo aunque esté buena vamos por Lea queremos a Lea queremos a Lea queremos a Lea queremos a Lea vamos por Lea tal vez es fea de cara pero es fértil de vientre ay Dios mío tal vez tal vez no es tan bonita pero te mentís no Lea Lea tal vez no es fea pero no me da golpe me fui bello sabe que dime 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 no no fluya porque yo vengo a picar de ahora sabe que tiene sabe que tiene la Lea que tiene que la Lea nos piden contraseña de Instagram la Lea no abren el sobre primero que tú tampoco no es que tú vas a contar tus testimonios aquí hoy la Raquel tú sabes por qué es que la coche porque el ser humano carnal siempre le la va a Raquel sabe por qué porque la Raquel tiene la tipología del Palo de Luz nada más le gusta chapiá te cojete y soltate pero la Lea me di cuenta me di cuenta argentino Palo de Luz los póster eléctrico en mi país en mi país otra cosa que dijiste no no otra cosa otra palabra que es incómoda tomar tomar no no es que Dios no me lleva voy a dar después que Dios me lleve yo me abundo ahora mira no podemos ignorar que Raquel también fue usada para el propio no claro uno hace una tipología claro lo que estamos hablando para que la gente entienda cuál es la visión usted no puede decirme a mí que usted no tiene un estereotipo si hay personas y hombres de Dios que es lo que usted busca que se le han acercado y usted no le ha hecho coro ¿sabe por qué? porque no le gusta entonces usted no me puede decir a mí que usted no tiene un estereotipo todos tenemos un estereotipo ahora ojo excepto los feos los feos no tienen los feos no tienen usted no se complique tanto a eso vengo mello a eso vengo ¿cómo le gustan cómo le gustan a usted de la muerte de Dios? físicamente tiene cosas físicas rápidas físicas a mí que sean pequeñas que que tenga los ojos como los míos no describa la que tú tienes para que te maten yo soy sabio tranquilo yo personalmente yo lo dije en el primer live yo ni quiero más físico si es hija de petroleros yo me siento bien que venga como quiera si es hija de petroleros no te creo no te creo aunque si quiere una gampada con la vacuna con la pesca de petroleros depende depende no, no, no yo siempre mire yo estoy buscando una persona ahora mismo ahora mismo si me preguntan que tú quieres yo quiero una muchacha para arreglar mi familia y dañar la bella la fe a que la mantenga los cielos de los atores y que tú has escuchado el dicho de mucha gente dije no es que ya yo descubrí con los años y la experiencia tú sabes que ya uno se ha metido una profundidad pues glucosa profunda y yo he descubierto las mujeres dicen no porque a mí lo que me gusta de él es lo que él lleva dentro con el mismo descubrí que el banco de reserva tiene razón a ella lo que le gusta es lo que él tiene dentro a mí lo que me gusta es lo que él tiene dentro si el banco de reserva me enseñó que tiene razón lo que él tiene dentro me fui mello 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 yo no todo loco 010 con corazoncito de los gozados ya no me lo manda el rojo ya de los gozados no me lo manda yo estoy definido mello 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 finalmente para terminar usted que está soltero la pregunta es como la prefieres tengo tus estereotipos que cante que profetice que hable pilas de lengua o que danse que danse mira o que tenga el ministerio no quiera hacer foto en instagram mira lo primero es que según la experiencia en primera instancia entre paréntesis si usted no tiene cabello bueno no me escriba si usted no tiene cabello bueno no me escriba no recuerden que le dije la primera vez recuerden que la primera vez le dije que mi sobre se divide en dos cincuenta y cincuenta eso de rizado del caballito blanco oye yo vi mis hijos ya blanquitos pelas si usted no tiene ojo que cuando usted lo abra así se vean como que usted tiene agua del mal adentro no me escriba tampoco y ministerialmente le voy a poner claro usted va a cómoda conmigo yo no a mi no me importa que usted no cante a mi no me importa que usted no predique porque ese es el problema de los cristianos que si no predica puede subir pero si esta buena puede subir que todo el mundo tiene que predicar si, 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 si que sea una ayuda idónea que sepa sepa ayudar y sepa ser wow eso es una ayuda idónea oye que abarca el término ayuda idónea no es que tu ministra no es que tu cante ayuda idónea ayúdida 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 porque en realidad la gente ha confundido ayuda idónea con la tipa que te estó el tiempo en el altar no ayúdida profundo ayúdida yo te digo esos prototipos yo no los quiero si usted tiene todas las anteriores si usted está buena escríbame que no importa que usted ministra no importa tu cuerpo no sabe que que camilo y evaluna sacan una canción eres perfecta sin el no usted se la sabe usted se la sabe me la se porque me sale a cada rato en tipto sin querer tipto ok tu tienes que saber escúchame tu tienes que saber que hay hombres que si tu no tienes 90, 60, 90 no te van a querer ojo yo no me considero uno de esos hombres porque yo no ando buscando algo físico yo ando buscando algo que tenga propósito y está muy bien por eso muchachos por implementar eso pero usted tiene que hacer su diligencia y si es chata del propósito ay Dios nunca te dará algo que no te guste ah mentira se va a tener eso escúchame 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 antes de si es chata Dios va a poner el querer como el hacer o sea de manera aunque ella sea chata yo la voy a ver de ella es propósito Dios va a poner Dios va a poner el querer como el hacer Dios va a poner el querer como el hacer Montilla Montilla escucha por puntilla atributos estereotipos o cosas físicas que que una mujer tiene que tener para gustarte a ti real real tráigame al capoteño no no puedo traerlo el mundo no está preparado para eso ok real real bueno a mi me gusta yo me fijo en cosas mas mas como sus ojos tus cejas no me oye yo tengo cara de malo pero yo no soy tan malo como hemos ido a Juan Barón juntos usted y yo no me ve con dos señor pero en el mismo barrio ok ok esta bien esta bien mérame debe de tener donde agarrar chicho tiene que tener chicho no no se de donde se agarra de donde agarrar de donde agarrar de donde agarrar porque tu no puedes estar de que de que hola mi amor y sentir que tu te abraza tiene que tener mano tiene que tener mano para tu agarrarle la mano verdad no mano no mira te voy a ser sincero Pedro te voy a ser sincero si si me gusta una mujer que tenga un físico promineo no extravagante no agarrar no agarrar no agarrar no no ey escúchame 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 en el amor y tú me agrada pero yo no tengo mi hermano yo me sentía tan mal déjame explicar porque yo prefiero pasar por idiota a pasar por extremo de picante que la gente me satanice yo soy un tigre ok yo soy un tigre pero eso no me quita yo soy un hombre de dios si digo que me gustan las mujeres contra cero me van a estatalizar no 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 en este live somos cristianos somos sinceros mi hermano a ti te gusta la mano contra cero a mi tambien a ti te gusta contra cero al patrón que esta grabando este live tambien fue una pregunta a ti te gustan contra cero y te gustan blanco o morena no porque el que esta haciendo la pregunta que soy yo jajaja el que esta es la pregunta soy yo ok la pregunta es atributo fisico digame tres me esta ando con torre digame la verdad yo creo la verdad ok me gusta que tenga un poquito de traseo tipo bolibol como tipo que? bolibol ¿quienes bolibol? bolibol son las mujeres que juegan bolibol bolibol ok osea fit te gustan los fit? no tan fit porque puede ser un fat pero que se vea bien jajaja mira la gente como le gustan las mujeres que otra cosa fisico otra cosa fisico color de piel me gusta que no sea muy alta porque yo soy alto entonces nos vamos a pegar que sea pequeña que andra bien y que tenga buenas piernas me gustan las buenas piernas de manera que cuando se ponga un pantalon corto se pueda apreciar ciertas ¿y se pueden poner los pantalones cortos? ¿lo puede ver? para estar en su casa si para jugar deporte si para esas para ir a adora no ¿por qué estar en su casa en pantalones cortos? ¿como? si es novia usted no tiene que cortar ¿por qué estar en su casa en pantalones cortos? no porque ella nunca estará con pantalones cortos si es mi novia porque si logra entrar y el calor es muy bueno